Sí, él estuvo 10 días internado, tenía neumonía en los dos pulmones, tenía muy infeccionado, tenía anemia y duró 10 días. El día viernes se cortó y quedamos nosotras tres solas, mis hijas y yo. Y yo no tengo donde vivir porque vivíamos en finca. Me dejó sin nada. En la finca donde estaban ya no pueden permanecer. El patrón dijo que podemos estar ahí, pero no es lo mismo tener algo propio. Y bueno, pero no sé qué voy a hacer. Me hice la pensión hace dos años y no me sale, porque yo soy diabética. ¿Puedes trabajar en el campo? No, porque soy diabética, soy hipertensa, tengo problemas de riñones y no tengo a nadie. Estoy sola yo y mis dos nenas. Y bueno, no sé qué voy a hacer. Por un lado, te haría falta que te agilicen la pensión, digamos. Sí, sí, más que nada eso, porque sería una manera de sacar adelante a mis hijas dignamente. ¿Dónde está radicada tu domicilio como para ver quién te puede gestionar la pensión? En el bordo. Del bordo tengo el domicilio del bordo. ¿En una finca del bordo, digamos? Sí, sí, estábamos viviendo ahí en el bordo, en el prado. Ahí vivíamos, en una finca también. Y bueno, nos quedamos sin nada. Me prestaron colchones, porque no tengo cama, no tengo nada. Y me prestaron para poder estar, para hacerle dormir a mi nena y yo, pero quedé sin nada. ¿Segundo, estaba tu marido, digamos, qué es lo que le proporcionaba, que estaban un poco mejor? Sí, porque él trabajaba, era un hombre muy guapo, no nos hacía falta que comer. Teníamos lo básico para sobrevivir todos los días. ¿Por qué son de aquí, del departamento? Sí, hace 19 años que estamos acá, pero vivíamos en Ojo de Agua, en diferentes fincas, ¿ves? ¿Dónde había trabajo, ahí se iban, digamos? Sí, ahí se iban. Claro, porque mi esposa, él trabajaba mucho en el campo. ¿Y cuántos, cuántos, bueno, tienen, me dijiste, son tres hijas que tienen en forma conjunta? Dos nenas y yo. Quedamos las tres citas, sin nada, sin nadie. ¿Qué edad tienen tus hijas? Once años y diecisiete años. ¿Y ahora qué es lo que estabas haciendo aquí en el hospital? Vine a hacerme unos estudios, porque también parece que tenía tuberculosis, y bueno, estoy esperando los resultados para ver si tengo B. Y bueno, eso. ¿A dónde, digamos, en caso de que alguien te pueda ayudar, a dónde te pueden encontrar? En Betania, finca San Roque. Ahí estoy con mi nenita. Yo ahora las dejé solas, a ver, cuando él estaba internado, yo tenía que venir a las seis de la mañana, y me iba a las diez de la noche por ellas. Y con decirle que un día vi el jueves, casi me la alzan de la escuela a mi nenita. Un secuestro, digamos. Sí, casi, pero gracias a Dios no sucedió, ¿ves? Y yo lo que pido es que se me pueden ayudar con algo, ¿ves? Calzado, ropa, para mi nena, para mí. Bueno, y te la pueden acercar. Si no pueden llegar a Finca Betania, en algún lugar del bordo conocido, por ejemplo, que te lo puedan dejar. No, 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 porque nosotros fuimos siempre los tres, los cuatro con él, y no tenemos nadie. ¿Cómo se llamaba tu marido? Marcelo Gerardo Morales. También quiero agradecerle al intendente, porque cuando le pidieron pañales, leche, mucha gente me ayudaron, mucha gente. Estoy muy agradecida con la gente de General Güemes, de Salta, con el intendente, ay, no, ¿cómo se llama? Mario Cuenca. Con mucha gente, porque no quiero nombrar, porque me voy a olvidar, pero estoy muy agradecida, porque fueron muy solidarios conmigo. Gracias. 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 Gracias.